Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias personales con drogas y hoy hablaré de la anfetamina, también conocida como Speed. Insisto en que no incito a nadie a tomar drogas y creo que eso es algo que cada uno debe decidir por su cuenta. Yo probé la anfetamina cuando tenía 19 años o así y me estaba yendo de fiesta bastante en Londres a raves y así y antes me comía pastillas de MDA que no de MDMA, el MDMA molaba mucho te duraba como 8 horas o así y tenía también un aspecto así medio alucinógeno o algo así te montabas películas en la cabeza que estaba bastante guay. Bueno, cuando dejó de haber esas pastillas de MDA que eran tan buenas empecé a comer otras pastillas que había y decía, esto es una mierda empecé a meterme Speed, mala idea el Speed a mí me ponía súper acelerado yo ya soy muy acelerado y sorprendentemente me gustan también drogas que me aceleran no son las que más me interesan pero me gusta estar ahí súper acelerado y nada, bailaba mucho, bailaba mucho, bailaba mucho, bailaba mucho, bailaba mucho me pasaba 20 horas bailando al lado de un puto bafle todo el puto tiempo durante 20 horas y luego me iba a casa y claro, estaba un poco demacrado, muy cansado tenía un bajón de la hostia no había comido, no era capaz de comer, me iba a dormir sin comer al día siguiente tenía el estómago, había hecho una bola y no había quien comiera me dolía el estómago, me dolía el cuerpo, tenía tristeza, ansiedad, angustia y eso es por lo que dejé de tomar Speed o anfetamina porque mientras estás en ello, yo por lo menos muy bien que te encuentras bien, que te ves con ganas de hacer cosas, que haces cosas y hablas mucho y no sé qué, y la música, que mola y esto, que no sé qué pero cuando se baja, uuuh, menudo bajón razón suficiente para mí para dejar de tomarlo bueno, y la paranoia que empecé, bueno yo ya soy así un poco paranoico de por sí pero ya aquello era, era estar en las fiestas todo el tiempo mirando para la puerta yo veía a entrar policía todo el tiempo por allí entraba un tío con un gorro, un gorro de policía entraba un tío con unas botas, las botas de policía entraba un tío con chaqueta, chaqueta de policía siempre policía, había por todos los lados que al final dices, ¿y qué? policía, estamos aquí miles de personas, van a ir a por ti a ver, te vamos a cachar a ti no, lo que tengas o te lo comes o lo tiras al suelo y ya está y que además no es tan común que venga la policía de Cerrar Rafa y está en una rave en Londres aunque ocurre, pero bueno, que hay mil formas de deshacerse de las cosas pues yo he rayado con eso, he rayado con 40.000 otras cosas y con las paranoias del copón a veces estuve 5 días, creo que no fui capaz de dormir tenía la cabeza ya de mil vueltas y media era miedo, mezclado con paranoia, mezclado con confusión mezclado con todo y bueno el speed es una droga que yo decía que cuanto más cortada estuviera mejor porque nada que le pudieran meter al corte iba a ser peor que el propio speed es una forma de hablar pero de algún modo es una metáfora refiriéndose a que esa cosa es veneno puro que ocurre que es una droga mucho más barata que otros estimulantes como la cocaína que es mucho más fuerte que la cocaína y que te dura más que la cocaína entonces yo la verdad habiendo probado aquello primero y después otros estimulantes todos se me quedan cortos la cocaína el metilfenidato el café y hombre no he probado la metanfetamina el crack sí el crack mola pero te dura poquito y cuesta más pero bueno en definitiva yo las veces posteriores a esos años que volví a tomar speed es porque me había olvidado de lo mal que me dejaba otra vez lo tomé tres años tres años tres días de hundimiento absoluto el cuerpo hecho polvo la cabeza machacada anímicamente fatal cisco mental tremendo a mí no me compensa desde luego bueno y luego mucha gente así la pone agresiva y tal pero a mí no me pasa eso ya no soy agresivo y ¿qué más decir de ello? que te produce problemas de estómago me produjo problemas de estómago me hacía escupir flemas todo el tiempo mucho insomnio y no sé qué más contar la verdad el speed no es que fuera una cosa especialmente interesante excepto en que te desinhibía un poco en algunos aspectos pero son de estas drogas un problema con los estimulantes bastante importante es que para mí son de los vamos a llamarlas así los alucinógenos más peligrosos ¿por qué? porque con el speed por ejemplo a veces con la cocaína pero con el speed ves una situación la analizas y dices bueno tengo que tener en cuenta que me he metido speed pero esto es así sí, sí me he metido speed pero vamos a analizar la situación es que esto es así entonces con otras drogas como estas LSD y ves las cosas y dices esto he puesto de LSD como lo notas así un poco diferentillo ya no lo das tan por válido de forma definitiva sin embargo con los estimulantes como te notas así más despierto y más alerta y con menos diferencia de lo habitual y sin embargo además un poco más espabilado pues tú te crees algo o te convences de algo crees que algo es de X manera y por mucho que lo veas y lo repitas y voy a verlo de nuevo porque sé que estoy puesto de speed así que vamos a a confirmar que esto no es una paranoia mía y no, no, no es que efectivamente es así entonces llega el punto en el que la paranoia que con otras drogas podrías verse un poco reducida por la alteración perceptiva esta no se ve reducida porque la percepción parece relativamente similar entonces das por ciertas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y eso es cuando una alucinación es peligrosa cuando realmente te la crees y encima estás tan capaz de actuar al respecto porque si estás en un puesto de ketamina y estás ahí y te crees la alucinación pero tampoco tienes mucha capacidad para interactuar con el entorno bueno pero peña que se pilla rayadas tremendas de speed y luego tiene jaleo con peña se meten a unos líos que te cagas porque realmente estaba convencido de eso pues es un problema y después hay otra cuestión bueno bueno yo la primera vez que tuve dolor de estómago fue a raíz de consumir speed así que es algo a tener en cuenta luego tuve el estómago muy mal más adelante pero bueno fue más que nada por ansiedad pero también esto produce ansiedad y también tenía yo alucinaciones así al no dormir durante un par de días o así y haberme metido speed y estar así con los ojos abiertos y tal yo veía para el techo y veía allí de todo y veía la pared y veía batallas campales de gente con espadas matándose ahí todo lleno de sangre veía por la ventana veía cámaras filmándome veía por la rentija de la puerta veía gente mirándome esto no es un alucinógeno pero esto es es un alucinógeno al fin y al cabo yo que sé no sé es un estimulante los estimulantes por cierto son quizás una de las drogas más peligrosas porque lo que hacen es hacerte viejo antes básicamente aceleran el metabolismo un metabolismo que funciona más rápido se desgasta antes te haces viejo antes además de sobrecargar los órganos internos y entre ellos órganos vitales los sobrecargas los desgastas te haces viejo antes te produce paranoia te produce problemas de insomnio te produce problemas de dientes por caprietas te produce un montón de cosas indeseables aunque puedes pasar un buen rato todo con las drogas hay que sopesarlo todo siempre tienes que ver qué te aporta y qué pierdes en mi caso a mí no me compensa ya volver a consumir anfetamina igual alguna vez lo haré pero pero a mí no me compensa si a ti te compensa pues tú sabrás pero no estoy intentando disuadir a nadie con consuma anfetamina ni todo lo contrario yo estoy diciendo a mí me sienta de esta manera y eso lo estuve tomando unos meses y al final dejé de tomarlo hasta después de unos tres años que volví a probarlo y dije ya me acuerdo porque no lo tomaba no ¡Gracias!